El Día Internacional de la Mujer no pasa desapercibido en el deporte, debido a que todos se unen a la conmemoración y usan sus redes sociales para mostrar mensaje de apoyo. No obstante, nunca falta el que tiene un resbalón, ya que mandan mensajes bastante confusos que al final son tomados como ofensas, como le pasó al Sporting de Guijón, equipo que subió un video que ha sido cancelado por los internautas. ¿Pero qué hizo el Sporting? El equipo subió a redes sociales un video que no fue del gusto de las personas, ya que su afán de asumarse a la conmemoración del 8 de marzo, se ve a una mujer barriendo y limpiando la cancha del estadio El Molinón. De inmediato, generó muchos comentarios en contra, debido a que muchos consideran que era un mensaje insensible y machista, ya que ponían a una fémina a hacer labores de limpieza. El Sporting de Guijón, propiedad de Grupo Orlegui, del mexicano Alejandro Irrarragorri, fue tundido con todo por el video que se consideró machista. No obstante, lo que ha generado indignación es solo un fragmento del video. En el cortometraje se puede ver que la chica estaba riendo y limpiando el área de césped, ya que después toma una máquina con la que la remarca, aunque al final le pone un toque extra, ya que pintan a cancha el símbolo del género femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!